Gracias a Dios se dio la oportunidad de marcar, creo que lo más importante fue que el equipo ganó, se comportó bien cuando atacó Alianza en la parte defensiva, un partido casi perfecto y bueno, contento por eso porque se consiguen tres puntos que va a ser muy importante en el partido de vuelta. Un partido bastante complicado, nos enfrentamos un gran rival valga la redundancia, pero se trabajó bien en equipo y yo creo que eso fue muy importante, conseguir un resultado en esta plaza porque pocos equipos lo han logrado. ¿Está la serie liquidada o va a ser diferente? Porque si ustedes amargaron la noche acá, muchas noches se las ha amargado Alianza. Sabemos que la serie todavía está abierta, hay que respetar a este rival como se merece, entonces por eso vamos a trabajar el partido muy bien de local en nuestra casa, que también somos muy fuertes y nos ha ido muy bien en casa.